La hermosa carroza para los dijes, el hermoso, hermoso color, ceremonia de pergamino, toda completa. Duditos, todo para Sofía, abuelas, las siete velitas, el vidrio, muy bonita, y el libro de Sinova. Tiene las diez hojas blancas dentro. La hermosa carroza una vez más pero con luz, es súper brillante. La hermosa carroza una vez más pero con luz, es súper brillante. Bueno, dije si están acá.